He llegado tarde porque estoy cansado de esperar, entonces ya... Pues mi nombre es Javier, mi madre cuando está enfadada me llama Javier, así que si mi madre mete todas las letras es que algo algo malo pasa, si no pues pues se queda en Javier. Creo que aprender y que será algo que nos ponga en común a todos los integrantes de PH, es decir, al final es un sitio en el que todos los días tienes que aprender o desaprender. Cuando era adolescente me pilló una adolescencia fuerte de esas de ir poco a clase. Recuerdo una de las veces que leí a mi madre las notas, que solía ser un momento bastante tenso del año, que mi madre como que cambió el chip, que no me lo esperaba, que me dijo mira, a partir de aquí paso de tus notas, o sea, es tu vida, tú sabrás lo que haces. Guau, espérate, si pasan de mí ahora solo importa lo que yo haga, ¿sabes? Y es como, ostras, o sea, podría parecer como que en el libro de la maternidad eso no sale en ningún lado, ¿sabes? Como no le digas nunca eso a tu hijo, ¿sabes? Pues me flipa cocinar tío, y me flipa cocinar mayormente el rollo cocina de la abuela, me flipa tanto por lo que es luego tener eso y comértelo y comer calentito, y ahora estoy viviendo un proceso de conversión a Growth Manager, que lo tenía un poco en el horizonte, ha llegado antes de lo que esperaba, pero es guay, se recibe con los brazos abiertos. O sea, estoy metido ahí en todos los charcos, que es lo guay, al final es un poco, de nuevo volvemos al modo de mi madre, ¿no? de terapia de choque. Así que ahora mismo un poco mi rol es el de Growth Manager Junior, en este caso, ayer estuve viendo todo el tema de la pirámide de jerarquía de Brian Eisenberg en el bootcamp, corte publicitario, y tío me dejó flipado porque, o sea, yo creo que está guay porque tienes como la constante sensación de, y yo antes como curraba sin saber esto, ¿no? Es decir, yo antes como estaba enfocado, ¿cómo enfocado yo esto durante tres años, no? Durante cuatro años. Listas, listas, bullet point, listas para el curro, para la vida, y ahí entra un concepto muy product hacker que es la priorización, es decir, o sea, yo me hago la lista y luego me la envío a mí mismo en WhatsApp, mi lista de cosas, y luego me la vuelvo a enviar, rollo, vale, y ahora que tengo todo lo que tengo que hacer, ¿en qué orden lo hago? Y sin esas listas me saturo, me pierdo mucho. O sea, que para mí, listas. Al pasado, porque me genera menos miedo, no creo que esté el futuro como para verlo venir, pero también porque creo que me genera mucho más interés las raíces, ¿no? ¿Dónde empezaron las lentejas, sabe? Es decir, ¿de dónde venimos y por qué hemos llegado a dónde estamos? Pues sí, me flipa, me flipa viajar, lo hago menos de lo que me gustaría, y me fliparía, y siempre me ha flipado, de hecho, tengo muchos libros y demás que me han ido regalando a la India. Pues, tío, soy de Cádiz. Yo creo que me voy a quedar con lo básico, y creo que, aunque haya muchos haters, una papaja alineada con una Cruz Campo fresquita no tiene nada que lo iguale, y no voy a entrar en ningún tipo de debate sobre nada de lo que he dicho. Película, Into the Wild, hazte un par de paquetes de palomitas, porque tienes un ratillo ahí de peli, a mí me parece brutal. La he visto muchísimas veces, serie, Prison Break, o sea, recuerdo que la vi en exámenes de la universidad y organizaba mis estudios en base a cuántos capítulos quería ver, y no al revés. El libro te voy a decir el principio de Peter, me lo recomendó un profesor en un máster que hice, y me pareció brutal ese enfoque, porque lo vi muy reflejado en la realidad, ¿no? Y podcast, pues, te podría decir el de PH, y hacemos ahí el segundo corte publicitario. Yo he aprendido mucho, esa es la verdad, antes de estar aquí. La impuntualidad, esperar. No tanto la impuntualidad, como esperar, porque podríamos decir que yo sí soy impuntual. Yo puedo llegar a ser impuntual, pero esperar a alguien cuando yo estoy listo, me saca de quicio, me... ¡Buah! Y ahí está la balanza, ahí está la balanza. He llegado tarde porque estoy cansado de esperar, entonces ya... Me encanta el fútbol, o sea, que empecé por la típica de querer ser futbolista. Recuerdo que pasé por ser profesor de inglés, eso, error total. Y luego, estuve muy claro, y creo que siempre tendré esa espinita, dedicarme al mundo del deporte. Pues, tío, la verdad, me gusta el deporte en general, es decir, soy malo en todo, pero practico todo lo que me ponga, pero por ahí fueron las cosas. Luego, ya, pues, al final, por afición que tenía en ese momento a la fotografía, al vídeo, etcétera, acabé metiéndome por publicidad y una cosa llevo a la otra y aquí estoy con don Carlos Polo hablando de la vida. Pues nada, fantástico, tío. Espero que no sea demasiado turra mi vida.